Música Necesitamos 2 metros de cola de rata en 2 diferentes colores 2 piedras acrílicas planas de 3 centímetros de ancho Listones de varios colores que combinen con la cola de rata Un círculo de fieltro de 3 centímetros de diámetro Plumas de colores Un bolígrafo Tijeras Encendedor Y pistola de silicón y silicón para la pistola ¡Comenzamos! Como en otras ocasiones vamos a manejar nuestro bolígrafo tapado Y vamos a marcar con un marcador, ya sea permanente o indeleble, no importa Vamos a marcar simplemente donde inicia nuestra, hasta donde llega la tapa para poder comenzar a trabajar Vamos a tomar la cola de rata y vamos a quemar las dos puntas para evitar que se deshilache Y vamos a comenzar a enredar A partir de este punto Lo primero que vamos a hacer es ponerlo parado Y después vamos a girar hasta llenar totalmente nuestro bolígrafo ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tenemos recubierta todo nuestro bolígrafo Vamos a cortar el excedente De esta forma Y vamos a volver a quemar las puntas Para evitar que se deshilache Voy a colocar silicón En las puntas que ya corté Para poder pegarlas No se preocupen, todo esto va a quedar oculto Listo Ahora vamos a proceder a realizar la parte de arriba Vamos a tomar nuestro círculo Y lo vamos a partir en dos De tal manera Que nos van a quedar Dos medias lunas Vamos a comenzar a pegar En una parte En la parte curva Vamos a comenzar a pegar plumas Con mucho cuidado De no quemarnos con el silicón Vamos a pegar Variado No tienen que quedar todos en la misma dirección Vamos a pegar bastantes Pueden saltear Yo estoy escogiendo verde y amarillo Pero pueden escoger el color que ustedes quieran Si es necesario Si es necesario podemos dar una o dos o tres capas Tan tupido como ustedes quieran que quede Pero insisto Tengan mucho cuidado Con las quemaduras Porque estamos manejando silicón caliente Va a quedar un pequeño penacho Pueden dejarlo más tupido O con menos Yo les sugiero llenarlo lo más que puedan Vamos a hacer el mismo procedimiento Con nuestra otra media luna Y ya tengamos listos nuestros dos penachitos Vamos a pegarlo En la parte superior De nuestro bolígrafo La siguiente forma Vamos a poner una gota bastante grande Para que pueda soportarlo Y vamos a pegarlo En la parte plana Hacia abajo Y Vamos a poner otro poco En las puntas Para que doble No estoy doblándola al 100% Estoy tratando de que la misma pluma me ayude Listo Ahora vamos a poner En la otra En la otra Enfrente Y queda de esta manera Como todavía el silicón Se presta Aprieta un poco Y queda de esta forma Ahora voy a colocar Estas en la parte de enfrente Para tapar la unión De todas las plumas Y que ya me de un toque floral A mi bolígrafo Lo pongo de los dos lados Para que tenga una doble vista No importa de que lado Lo estés tomando tu bolígrafo Se vea coqueto Y se vean las dos puntas Las mismas plumas Y la unión que hicimos aquí Con el silicón Y el filtro Van a tapar la unión Y va a quedar De esta forma Ahora con los listones Vamos a ponerle Un pequeño moño En la parte de abajo Como ven es muy coqueto E ideal para esta primavera Espero que les haya gustado el video Recuerden que si les gustó el video Denle like Y suscribanse Y den un clic En la campana De notificaciones Nos vemos para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!